Hola amigos, bienvenidos a un video más con Rolando Quintanilla en la guitarra y esta vez nos vamos a aprender pequeña y frágil. Así que voy a estar poniendo los nombres de los acordes a través que vaya corriendo el video. Vámonos. 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 Fuiste el primer amor viví la entera. Ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión. Sincera, yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé. Yo ya no puedo vivir, tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé. Yo ya no puedo vivir, saber dónde estás y cómo estás. Quisiera, quisiera, si me acordarás hoy de mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo. Yo ya no puedo vivir, que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es. Sin ti lo sé. Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Para mí, siento que no encontraré una mujer como tú otra vez. Para mí como tú, saber dónde estás y cómo estás quisiera. Si te acordarás, si te acordarás hoy de mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Que la noche tiene tanta faría, tambiénbeat muy, tan frágil es. Si te acordarás hoy de nada conmigo, queúcar tiene una mujer como tú otra vez. Yo ya no puedo vivir, tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es. Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan fraile Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Muy bien amigos, la parte más difícil aquí de esta canción es cuando dice Sé que nunca encontraré una mujer como tú Otra vez Raíl como tú Como vieron aquí Este que está aquí Vamos a poner el dedo en el cuarto traste Luego en el quinto traste Segunda cuerda Y en el sexto traste Cuarta cuerda Y ese es un bi bemol mayor Y luego pasamos a do sostenido menor Do sostenido menor está ahí en el tercer traste Luego Cuarto traste Segunda cuerda Enseguida quinto traste Cuarta cuerda Y aquí Y el tercera cuerda Por eso es importante que se aprendan los acordes Si se suscriben a mi canal Ahí van a estar tres videos donde les estoy diciendo los acordes paso a paso explicándolos Así que si los aprenden ya podrán tocar esta canción libremente los que apenas van comenzando Acuérdense Sé que nunca encontraré una mujer como tú Otra vez Raíl como tú Si te gustó el video no te olvides en comentar, suscribir y por supuesto compartirlo en tus redes sociales Gracias